Mañana se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado y bueno, también desde muchas organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, estudiantiles, estamos coordinando la convocatoria para mañana a las 7 de la tarde en la Plaza Roca, donde se va a hacer una intervención, se van a pegar carteles con la cara de Santiago y con la consigna de la aparición con vida y luego a las 8 se va a estar movilizando con lo que creemos que va a ser una marcha muy multitudinaria porque nos encuentra a un gran sector de la ciudadanía reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de su desaparición, momento en el cual todavía no tenemos ninguna explicación.